Los puso a rezar. Esto es lo que ha pasado en Alemania, luego de que se haya dado a conocer el nuevo suministro hacia Kiev por parte de Berlín. Esto ocasionó que Rusia no se quedara de brazos cruzados, y es que se pudo conocer que desde Moscú están armando un plan que hará que Occidente se arrepienta de haberse acercado a Ucrania. La paciencia de Rusia tiene límites, y Occidente, encabezado por Alemania, los cruzaron. Es por eso que el Kremlin está más que decidido a ponerle fin a todo este conflicto y al hostigamiento occidental. ¿De qué se trata este impactante movimiento por parte del Kremlin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Están en problemas. El apoyo de Alemania hacia Ucrania continúa intensificando el conflicto en el este de Europa, despertando la furia rusa que ya ha conseguido grandes victorias ante el bloque de Occidente, que a pesar de solo haber sacado duras derrotas, prefiere seguir insistiendo en el enfrentamiento. Esto ha quedado evidenciado luego de que se haya dado a conocer el nuevo suministro de misiles Taurus a la Fuerza Aérea de Ucrania por parte de la nación alemana, lo cual no solo demuestra total imprudencia, sino que también es una acción que alimenta el fuego de un conflicto ya de por sí volátil, en donde claramente Vladimir Putin no se quedará de brazos cruzados. Y es que está más que claro que la decisión de facilitar armamento a una nación que enfrenta tensiones con la potencia euroasiática es profundamente irresponsable y muestra una falta de consideración por las consecuencias a largo plazo. Por esta razón, desde el Kremlin se ha anunciado el posible despliegue del sistema hipersónico King Hall como respuesta a esta provocación, además de ser un recordatorio escalofriante para Berlín y Kiev de las consecuencias que tienen las acciones imprudentes. Sin embargo, según el analista militar Igor Korotchenko, esto aún debe ser totalmente aprobado por la alta gerencia rusa, pues son ellos quienes tienen la última palabra sobre tales medidas, que serían la mera contemplación de un acto de represalia contundente para hacer reflexionar a aquellos que han contribuido a esta situación. Pero las cosas no quedan allí, ya que también existe tensión por la revelación de una grabación que sugiere discusiones entre altos mandos de la Bundeswehr alemana sobre un posible bombardeo del puente de Crimea, lo cual no solo es alarmante, sino que revela una actitud peligrosamente beligerante de parte de Alemania. Además, el hecho de que se mencione la posible participación de militares de la potencia del norte y el Reino Unido solo aumenta las preocupaciones sobre la escalada del conflicto, así como sobre el papel de Occidente ante una Rusia cada vez más potenciada. No obstante, a pesar de su poderío, es válido resaltar el contraste que marca la potencia euroasiática en esto, donde la prudencia y moderación que ha demostrado frente a estas provocaciones son dignas de cada uno de los elogios que se han notado a lo largo del conflicto. Y es que, aún con la creciente presión y provocaciones por parte de Alemania y otros actores occidentales, la nación de Vladimir Putin ha mantenido un enfoque mesurado y ha dejado claro que buscará soluciones diplomáticas a esta situación hasta el momento. Por tal razón es que se resalta que Alemania, junto con sus aliados occidentales, evidentemente están desempeñando un papel irresponsable en este conflicto, mientras que Moscú muestra un enfoque más sensato y pragmático. Por otro lado, es importante recordar que desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció también la declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre una posible conflagración entre la OTAN y la Federación Rusa como extremadamente irresponsable. Al respecto, Peskov lanzó críticas contundentes contra las palabras de Austin, también, calificándolas como declaraciones irreflexibles y peligrosas para la estabilidad regional, pues este último insinuó que esta confrontación militar se podría dar en caso de que Ucrania sea perdida para el bloque occidental. Debido a esto, según diversas fuentes, el portavoz del gobierno ruso señaló que este tipo de pronunciamientos no hacen más que aumentar las ya tensas relaciones entre Rusia y el bloque occidental. Esta es otra muestra de imprudencia que hemos estado escuchando en los últimos días, señaló Peskov, quien además agregó, nos enfrentamos cada vez más a este tipo de declaraciones irresponsables, las cuales provienen de las capitales europeas y también de Washington. De la misma forma, el portavoz del Kremlin también destacó que las declaraciones de los representantes occidentales revelan una visión miope que considera a Ucrania como un mero peón geopolítico en el tablero de ajedrez internacional. Además, la sugerencia de que Ucrania podría unirse a la OTAN, aunque no se ha establecido fechas concretas para ello, solo intensifica la preocupación en Rusia y refuerza su percepción de que Occidente busca expandir su influencia en la región a expensas de la seguridad y estabilidad del país. Por ello, estas acciones del bloque, además de alimentar la desconfianza y el antagonismo, también exacerban las tensiones existentes y aumentan el riesgo de un conflicto a gran escala del que, según los resultados actuales, Occidente no saldría bien parado. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones diplomáticas y fomentar el diálogo constructivo, el bloque occidental parece estar completamente ensañado con las divisiones que no hacen más que profundizar la crisis en la región. Así, las acciones tomadas por Alemania, así como las declaraciones de otros actores occidentales, están socavando los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica y diplomática al conflicto que está causando gran daño en la región. Y por tal razón, resulta más que fundamental la presencia de las autoridades internacionales para que se ejerza la moderación y se busquen las vías de diálogo constructivas, con el fin de evitar una escalada aún mayor que solo conduciría un resultado catastrófico para todas las partes involucradas. Ante esto, queda claro de que es hora de que Alemania y sus aliados occidentales abandonen su peligrosa política de confrontación y reconozcan la dura realidad que viven ante el gigante euroasiático, pues la arrogante insistencia en armar a Ucrania y alimentar la retórica belicista solo contribuye a aumentar las tensiones y a ponerse en peligro en sí mismas. O mejor dicho, a sí mismos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande